Es una jornada un poco de capacitación sobre esta temática para tratar de explicarle un poco a nuestra sociedad, a las autoridades locales, a autoridades de otros pueblos que se están acercando aquí a San Carlos Sur, a las instituciones, cómo funciona este sistema y qué es lo que busca este nuevo sistema, lo que busca implementar. La verdad que es solucionar pequeños conflictos que hay en nuestras localidades que a veces en otras épocas se judicializaban o que nunca se resolvían y bueno, esto lo que busca es acercar las partes a través del diálogo para llegar a algún punto de encuentro en común. Lo que oportunamente se ve presentado en San Carlos Centro como mediación. Exactamente, son mediaciones las que se van a hacer. El gobierno ha habilitado las mediaciones aquí en la provincia de Santa Fe y bueno, a través de una iniciativa del Nodo 3, de la Región 3, hoy podemos contar con esta jornada de capacitación aquí en San Carlos Sur. ¿Conflictos de qué naturaleza? ¿Cómo lo ejemplificamos, por ejemplo, para que la gente tome real dimensión? ¿Qué se puede evitar? Hay conflictos de muchas índoles diferentes que se van dando en las localidades. Tenemos el caso que por ahí sucede entre vecinos, conflictos en un mismo barrio, entre vecinos tal vez por un árbol, por un perro y demás, que en otros momentos se judicializaba, generaba un expediente que a lo mejor estaba 10 o 15 años para resolverse. Hoy esa cuestión va a una instancia de mediación y en esta mediación lo que busca el mediador es unir a las partes y llegar a algún punto de encuentro. ¿Y van a tener lugar aquí en San Carlos Sur? ¿Cómo tiene, no sé, mediación en San Carlos Centro? No, hoy solamente es una jornada de capacitación. Después la parte de mediación y de pequeñas causas también las tienen los jueces comunales, ¿no? Bueno, vemos un real interés por esta situación. Yo creo que sí, porque es una nueva temática que busca abordar muchas problemáticas que van suscitándose en las localidades que cada vez son más complejas y que necesitan una solución más rápida. Bueno, en instantes nada más comienza. Las instituciones intermedias están participando. Vemos gente de San Carlos Centro también que se acerca. Sí, hemos invitado a gente de toda la región, del Nodo 3. Hay gente de localidades vecinas, San Carlos Centro, Matilde, San Mariano, bueno, de los tres San Carlos, hay de varias localidades.